Son presentados por Banco GIT Continental, ahorra o nunca. Se prevé continuidad de actividades eructivas de volcanes Pacaya de Fuego y Santiago con Red Recomienda Prevención a los Pobladores. Localizan cadáver de un hombre en Santa Cruz del Quiché, lo sorprendente es que tenía varios envoltorios de marihuana en sus manos. Altas temperaturas han provocado incendios forestales en el oriente del país, según la Conred. Reina Sofía de España fue cordialmente recibida por la primera dama de la nación en su visita a Guatemala. Treinta metros de pared denominados Muro por la Democracia serán pintados en el Tribunal Supremo Electoral, magistrados salientes Dan Luz Verdi. En el mundo, presidente de Rusia afirma decreto que asegura a Crimea como un estado soberano. En los deportes le presentamos los resultados de la jornada 10 de la Liga de Primera División. Gracias por ver el video.